Su familia describe a Luis como un sevillano bonachón y con mucho desparpajo. Lo que más le gusta es bailar y lo que menos estudiar. Es de etnia gitana y su familia suele reunirse en casa del patriarca, donde nunca falta la fiesta. Luis tiene muchísima imaginación, le gusta el cante flamenco, le gusta la fiesta. Él tiene arte porque es expresivo y hace las cosas espontáneamente. Luis, ¿has hecho la ficha? No. ¿Y por qué no? Porque me estaba aburriendo de tanto dibujar. Venga, para, tienes que hacer aquí tu nombre. No hago todas las fichas, ¿vale? Esta. Venga, me voy a tener que quedar aquí esta pendiente tuya. En el colegio le cuesta mucho escribir. Todo lo que sea hacer tareas le cuesta. Pero después a un niño que se le queda todo muy bien en la cabeza, se lo repites una y otra vez y se le queda estupendamente. Echa cuenta, tío. Aquí, así, para abajo. Y de aquí sale la montañita. Venga. Es un niño que le encanta jugar con niños y en el colegio tuvo problemas porque no se integraba bien y como que no quería ir al colegio. Pero yo creo que contra el más grande va siendo, más independencia va cogiendo. Luis. ¿Qué? Venga, ayúdame a darle de comer, hermano. Que contigo comemos bien. A mí me ayuda muchísimo con su hermano. Me ayuda a dormirlo, a darle de comer, le pido algo y no me protesta. Es un niño que es que le sale de dentro. Dale, chupe, corre. Corre. ¿Para que no llore, verdad? Sí. Que es un niño que es así, nací así. Nació bueno y sigue siendo bueno. Y es un niño que le gusta ayudar. Yo como madre soy protectora. Me da miedo muchas cosas que quiero hacer y no la dejo que lo haga. Porque como es tan noble, tan, tan, lo veo tan poca cosa y me da, me da lástima de que le pueda pasar algo. Hola, abuela. Yo estoy súper orgullosa de Luis. Pero yo y toda la familia nos encanta Luis. En Cero, de Movistar Plus.